¿Cómo la estamos pasando? Arriba una bulla, una bulla ¡Ven some noise! Como ustedes me dijeron Que me entendían cuando hablo español Voy a hacer una pregunta A ver si me entienden un poquito ¿Dónde están las mujeres solteras? Chicos, ladies, mujeres solteras, una bulla Es que tengo un amigo mío Que está aquí conmigo Se llama Miguel Lua, está aquí abajo Y está despechado Para ponerlo dejo No volvió Pero Ambos Estamos muy felices Porque aquí en Tirana, Albania Hay mujeres hermosísimas Todas las mujeres de acá son hermosas Y a todas les mando un beso y un abrazo enorme Y a los hombres, a los parceros les envío un abrazo muy especial A los hombres también, a los hombres también Los hombres, a los hombres, a los arriba, a los sur Y quiero hacer un brindis esta noche Muy especial A los dos, a los dos, un brindis Porque es mi primera vez aquí en Tirana, Albania Y espero que no sea la última Gracias por el amor que me han dado A mi equipo de trabajo, a los músicos, a los bailarines, a todo el equipo Muchas gracias Y una vez más Salud por las mujeres más hermosas que son de aquí de Tirana ¡Gracias!